Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perde, claro que se perde No tienes por qué disimular que esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que se perde No será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que se perde Claro que se perde No será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Jamás imaginé que llegaría ese día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar sola Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Una vez más Y soñarte Antes El libro cerrar Quisiera contarte Que no me usó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan segura de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores Y por mis errores ahora estoy sufriendo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Y quisiera regresar Pero antes de andar Quisiera llorar Y salir de tu vida Y andar sola Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes Antes De olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes El libro cerrar Quisiera contarte Que no me usó su final Antes De olvidar Quisiera llorar Quisiera llorar Una vez más Y soñarte Antes De olvidar Quisiera llorar Quisiera contarte Que no me usó su final Antes No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy entendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para seducirme, para conquistarme, para enamorarme Y vas causando efecto Tú sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba en el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, te he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad, te juro, no la quiero Acabo de cruzar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y vas causando efecto Y para qué dejar y que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, te he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro, no la quiero Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Intentaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho, te he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro, no la quiero Y la libertad te juro, no la quiero Y en un agujero de tu corazón Conatos a preso Y espérate los motivos que sean necesarios Y la libertad te juro, no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Atado a este amor Perdona si te estoy Estoy llamando en este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa, sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte no Estoy muriendo Muriendo Por verte Estoy agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir La vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento Vacía Las tardes son un laberinto Y las noches Y las noches Me sabe A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Estoy muriendo Estoy muriendo Muriendo Por verte Estoy agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida 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 Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración No me hacía falta escuchar de nuevo No me hacía falta escuchar de nuevo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Me hagas más daño No te aferres Ya no te aferres Fuiste y te regresaba No me dijiste y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Te propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó a olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no Usted se me llevó la vida y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea y aquí está pero desciente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza Usted No sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su ser Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad cómo se ama Usted no sabe cómo he sufrido yo Usted es frío Y su maldad me llena el alma Usted llenó mi vida Toda de dolor Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que daño causó Usted no sabe lo que es el amor 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 Una especie de amor que te juro que no conocí Que perdió en dos mi vida Poco a poco iluminó el más oscuro rincón Me abrazaba cada noche fría De su mano se iba la agonía Yo no supe entregarle ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía No sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanco, yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más mía Así era él En sus ojos vi el error Que mi ego cometió Poco a poco de mi sentada Su mirada de mí se aparentaba Ya no puedo regresar El tiempo atrás No sabía que con su partida Se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas La verdad de todas mis mentiras Era blanco, yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más mía Así era él Era un ángel, yo era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanco, yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era él Ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo De perderte amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo ese dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego A tu favor No tengo miedo de acusarte Perderte si me da pavor No me queda más refugio Que la fantasía No me queda más refugio No me queda más refugio Que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no ve, te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y luego te besé Y me arriesgué Y es que con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasas Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedas Ahora esperaré algunos días Para ver si lo que te di Fue suficiente No sabes qué terror se siente De espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volverse Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería Y este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio Que la fantasía No me queda más que hacer Que hacer que una poesía Oh, porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Oh, y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasas Oh, mi amor Mi amor Te di sin condición Para que te quedas Mi amor Te di sin condición Para que te quedas Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras No has podido No has podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Lo dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es él Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo y ya no está Se fue Tal vez usted lo ha visto, dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto y muero Soy yo de ser Y dígale también Que solo junto a él yo puedo respirar Mi brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy sola aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale Yo sé Fueron tantos los momentos Que lo amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche lo abrazaba junto a mí No cubría de besos No cubría de besos Y entre mil caricias Lo llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo y ya no está Se fue Tal vez usted lo ha visto, dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto y muero Soy yo de ser Y dígale también Que solo junto a él yo puedo respirar Me brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy sola aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale Yo sé No sé a dónde es un desierto y muero No sé a dónde es un desierto y muero No sé a dónde es un desierto y muero No sé a dónde es un desierto y muero No sé a dónde es un desierto y muero No sé a dónde es un desierto y muero No sé a dónde es un desierto y muero No sé a dónde es un desierto y muero No sé a dónde es un desierto y muero Gracias.